Una vecina del fraccionamiento Villas del Pedregal de Morelia perdió los estribos ante la negativa de un oficial de circular por los carriles centrales. El operativo por la Vuelta Internacional Ciclista Michoacán 2018 se anunció varios días atrás a través de los medios de comunicación respecto a los inconvenientes que iba a generar. Sin embargo, el tránsito terminó por generar muchas molestias. Tal es el caso de una mujer que le pide a un oficial que la deje circular por carriles centrales debido al pesado tráfico que se había generado. Sin embargo, el oficial informa mientras la graba con su celular que esto no será posible debido a un grupo de ciclistas que venían a una velocidad por encima de los 100 kilómetros por hora, los cuales podían arribar en cualquier momento. No obstante, el segundo agente también sale raspado, como se dice coloquialmente, ya que recibió un golpe en el pecho por parte de la molesta ciudadana. Este desafortunado encuentro con la policía, terminó con acusaciones. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!